Andás con parte de una tele chilena Rochcock Ah, después ahí con los yankees, uno en el avión, iba haciendo como que era el capitán decía, les habla a su capitán Está nube Está nube Está escubilado Estamos viajando en dirección norte, vamos a pasar por Pochinki Ah, fue buenísimo Fala, ese roleplay lo voy a tirar el jefe Estamos a velocidad crucero, a 30.000 pies de altura Si miran por la derecha, podremos pasar la ciudad de Pochinki Seguro Y después que me los tiro, puedo llegar No, sabes que con el paracaídas y el viento no entendí nada Tengo un petio acá al lado mío ¿Dónde estás? Llega en el galpón Abrotame la cuerdita No hay arma, no hay arma Baja, baja, baja Hay gente por todos lados Estoy guiando hacia vos, viene el tipo que reen detrás mío, eh Yo todavía no encontré nada, pero Tengo mis puños Se metió a la casa Lo podemos ir a buscar si encontramos un arma Si No, yo todavía no encontré nada No puedo creer en esta casa de dos pisos No puedo creer en esta casa Alguien entró acá Ah Una pistola 9mm fue todo lo que encontré ¿Vos estás en la casa esta? Sí, de la misma, pero estoy llegando a otra No, no, no Porque me estaba aparentando para dispararte ¿Tenés arma bolino? Tengo una pistola nomás Yo tengo una escopeta No, no tengo arma bolino En la hangar había uno, creo Sí, en la hangar me parece que vi uno Esta capaz que está vacía Pero ya las que vienen más adelante Me parece que no Ya acá tenés una escopeta en el piso Estoy corriendo con ustedes, pero no Te tiro la... ¿Dónde estás? Pará que me... ¿Agraste las balas? No, las arrastré pero no me las levantó Toma, toma, toma Me sacaste las balas, Buda, la concha de tu madre Larva hija de puta No tengo nada, Buda, tú tienes que darle Toma, toma, toma Tengo cuatro tiras Tengo un bestia del 3 Lo único decente que tengo Acá hay otra escopeta Si alguien necesita Y hay una P-52 Una P-92 No sé si esos tiros fueron nosotros Dejo balas, vale Acá en la casa de esta Naranja chiquita hay uno Ahí, ahí, ahí ¿En esta hay gente o no? Si, en esta naranja con techo azul había uno Creo que salió por atrás o está encanutado Atrás, me parece Buena, buena Buena, buena Creo que tiré mi casco número 2 Agarré un casco 1, hice cualquier cosa Es la locura Es la locura del loot Si, no, nada mal Aparte de estos pibes que están acá que no, que no hablan No van a Son tremendos villeros, intentan para lootear y robar cosas Si Si Buena bebilla mi hermano Yo no, encima le di Le di balas y tenía escopeta el chabón yo Pensé que no tenía nada Si Si, acá hay una M16 En el baño, te lo dejo marcado El punto azul ¿Vos Polino? Te tiro balas Vale Gracias Tenemos balas, nueve ni Si No Los mataría Boludo, por no Por no estar hablando Pero al menos están Están Con el equipo acá Hay que dejarlos viviendo Si Quieren matar Si, no, bueno, eso se va Quieren matar, bua Si, yo lo escuché Como, como Dieguito Que siempre quiere matar a todo el mundo Tendría que matarlo, estaría de más Si lo mate yo No El Simi tiene que daría un buen ¿Está a vos? Del este, del sureste No lo llego a ver pero está tipo Matarás de esta caseta Viene por el... Estoy yendo para ahí, pero no lo veo Noqueó a otro. Ahí lo vi. ¿Cómo es que lo tuve la ventana? Lo maté. Yo estoy acá al lado de la caseta. Dale. Ah, bueno, bien. Voy. Voy. Papi, me voy por ahí, por favor. Sí, apenas un segundo. Déjame... Trae a él. He's about to die. Estoy looteando, boludo. No tenía nada. Pero hay un tipo muriendo así. Aquí vamos. No tengo nada que darte, hombre. Todo bueno este loco. Hay un carno 28 acá. Yo necesito cosas para curar algo. No tengo nada. Yo tengo, yo tengo. Vení. Ey, boludo. Me cagué todo. No sé qué te va a hacer. Y tiene un best level 3 usado. No, está demasiado usado. Ok. Vale. ¿Querés para curarte? Sí, pero me voy a meter acá en esta casa. Vale, yo me meto contigo. Yo tengo unos bandages. Tengo unos bandages. Vení, vení. Toma. Y te doy un first sight también. Yo pensé que nos descubrió que estamos jugando juntos. ¿Puede, diga? ¿Vas? 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 No. Y yo también tengo solo 30 Yo tengo una Buen bolet Hay una A416 aquí ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? 416, chicos, si alguien quiere ¿Qué mierda? Si es una A416 Solo marcó ¿Con qué vas, bolino? ¿Qué arma tenés? Un M16, la misma de ahí Y un Karr que levanté por ahí Un Karr, bien Che, tengo cinturón de Karr Y balas de... Balas amarillas que no... Balas amarillas tengo, preciso para M16 Alguna más Dale, yo acabo de balas Yo tengo balas 7, si querés bien Ahí te paso una ¿Cuántas? Tengo 120 Estoy acá, en la casa Paso... Tomá Gracias Acá fue la remada épica aquella, ¿te acordás? Acá está lleno de cajas, boludo ¿Ya matamos todos? No, no puede ser Yo no tenía muy claro cuantos habían Ni vi cuantos cayeron, boludo Bueno, estoy hablando sin tocar el botón Subí una pistola No sé, yo no vi cuantos habían No, me parece que no eran muchos igual, eh No, me parece que no eran muchos igual, eh Concha de la lora Es un poco verboso el loco este, eh Me necesita amigos, un gen Mucho mejor que todos los ciudadanos Con lo que yo jugué hoy No, no No, 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 no No estás abierto No, 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 no En las cajas, aviálo Si, yo encontré Todo lo que luteé Lo luteé de cajas Si tenes varios verdes, me rinde No, tengo 80, no vas en total Vas a echen, dos, dos